Bueno, muy bien, vamos a comenzar nuestra sesión de análisis en vivo. Normalmente pues lo subimos el lunes, pero pues como fue festivo, lo estamos viendo en este momento. Ahorita mismo vemos el calendario económico, y aquí en el calendario económico pues podemos encontrar que hoy es martes 13 de octubre, o martes 13, no hay nada importante. Por acá, tasa de empleo, cambio en el empleo y desempleo en Australia, es mañana. Y ese cambio en el empleo, se ve que hay negatividad y el desempleo, perdón, esto aquí es el previo y este es el estimado. Sí, de 111.000 pasa a menos 35.000, supone que el desempleo debería de aumentar, y bueno, no sucede, entonces no es una noticia tan fuerte. Tenemos de resto reunión del Consejo Europeo, nada importante, control del sector minorista. Recuerden pues que las que más mueven son los tweets de Trump, ¿no? Entonces, pero en un momento de noticia es así, simplemente tenemos la del empleo y desempleo, y no sabemos qué vaya a pasar en todas esas reuniones que hacen el Eurogrupo y todo eso, ¿listo? Recuerden que mi análisis se basa casi que 100% en lo técnico, porque para mí, si yo estoy haciendo backtesting, no estoy pendiente de las noticias, entonces, si luego yo voy a realizar análisis de mercado y cuando estuve practicando, voy a fijar las noticias, pues por qué razón lo voy a hacer ahora, ¿no? Entonces, ahí está. Bueno, en ese orden de ideas, vemos el Libra UD, en un momento de indecisión, no hace altos más altos, no hace bajos más bajos, aparentemente llega a la zona del Eurogrupo nuevamente, y vamos a ver si ahí ya comienza un descenso o qué empieza a hacer. Oye un marco de tiempo más pequeño. En este marco de tiempo más pequeño, simplemente corrijo lo que es la línea de tendencia que se trae desde el punto anterior. Simplemente le hago aquí una pequeña corrección, y voy a ver qué reacción va a tener en este momento. Estoy esperando, yo, de manera personal, necesito que el precio aquí quiebre hacia abajo. Es mi expectativa. Por ahora no pasa nada. Libra Yen llega finalmente a otro bloque interesante. En ese bloque interesante, pues yo tenía aquí una alerta, la voy a quitar. En ese bloque interesante, ahora el movimiento es alcista. Yo lo que voy a tener que hacer simplemente es, ya llegó al 127, pues yo podría quebrar hacia abajo, lo cual pues sería una forma natural, o simplemente seguir subiendo. Aquí se encuentra este bloquecito y este bloquecito está bastante, bastante fuerte. No veo un marco de tiempo de 4 horas. Y en ese marco de tiempo de 4 horas. En caso de que, por ahora el precio se vea alcista. En caso de que el precio, o el marco de tiempo diario, retroceda aquí a este FIBO. Si no crees que va muy parado, muy hacia arriba. Para que retroceda aquí al FIBO 61, 78, pues está complicado. Como en el marco de tiempo de 4 horas. Observen que también hay un Fibonacci desde este punto hasta este punto. Es un poco más corto, un poco más asequible. Simplemente hago así. Y observo que el precio rebota la primera vez en el 61. Que hay un bloquecito. Y pues podría el precio desde aquí seguir subiendo sin problema. Por ahora no tengo nada en Libra Yen. Simplemente estaba haciendo análisis. Y listo. Bueno, LibraCat finalmente termina bajando. Quiebra la línea de contratendencia. Viene a rebotar de una zona de 61.8. Y comienza el descenso. Desafortunadamente para nosotros en LibraCat, pues, no alcanzamos a hacer la entrada. Entrada sería la apertura del mercado. De la semana pasada, fue así súper, súper rápida. Empezamos a hacer la entrada y se nos va. Entonces, esperar. Si vuelve a dar un alto alto para volver a vender. Nada importante. LibraBla finalmente termina yéndose para arriba. Lo vemos en un movimiento alcista bastante potente. El movimiento bajista que se ha generado se rompe. ¿Y por qué se rompe? Miren el Fibonacci. Movimiento bajista, bajo más bajo. Retrocede, empieza la pelea aquí. El precio intenta arrancar hacia abajo. Y, finalmente, los compradores son los que obtienen la subasta. Esa orden de ideas lo que yo tengo que hacer simplemente es ahora continuar con un movimiento alcista. Entonces, voy a dejar esta línea porque a veces el precio pega ahí. Pega ahí nuevamente y es que comienza el descenso. Entonces, la voy a dejar ahí. Y en el marco de tiempo de 4 horas, observo. El precio vino a la zona 6178, rompió para encima y vino al 127. Puede ser un movimiento de finalización. Sin embargo, pues ya quito este Fibonacci, vuelvo al marco de tiempo diario y hago un nuevo Fibonacci en la corrida que se ha generado. Del punto bajo al punto alto. Y en ese orden de ideas, pues ahora sí ya me puedo bajar al marco de tiempo más pequeño. Ya sé que el precio va desde aquí hasta acá arribita. Exacto. Y voy a esperar que retroceda. Como no tengo nada, todavía no he llegado a la zona, no hay ningún problema, espero. Y la Nueva Zelanda es en un movimiento súper, súper alcista. Sigue generando nuevos altos más altos. Tengo que esperar un retroceso para volver a comprar. Está lejos. Y el US dollar generalmente quebró hacia abajo, hizo un bajo más bajo. Y su posibilidad de movimiento bajista sigue siendo muy, muy alta. Entonces, bueno, está rebotando ahí en el 78. Es la última zona en donde nosotros lo podríamos esperar. Aparentemente genera un precio de cierre por debajo del 78. Yo lo espero acá en el 112, que es, ven, el 112.900. Que es acá en esta zona donde está el 127.20%. Aquí, 11.900, más o menos, 11.900. Más o menos, por ahí lo podría esperar. Que siga cayendo. Y el dollar general, miren lo cómico de eso, ¿no? Aquí, este ya está casi, casi que listito para entrarle. Nosotros intentamos hacer una entrada aquí, el precio se devuelve y nos saca break-even. Y ahora, cuando el precio llega al order block, miren lo bonito de eso, llega al order block en el 78. Y ahí reacciona muy bien. Entonces, como tuve esa bonita reacción con la primera línea de contratendencia, me bajo el marco de tiempo más pequeño y observo qué es lo que sucedió. Tiene que la ruptura sea fuerte, tiene buenos volúmenes. Y ahora lo que voy a hacer es esperar el retroceso. Para poder trazar un buen Fibonacci en esta corrida, entonces lo que yo voy a hacer es probar las velas Heikinashi. Las velas Heikinashi mentican a mí que si este es el punto máximo y este es el punto mínimo, yo solamente voy a trazar desde arriba hasta abajo. No es nada más. Si usted no se quiere complicar. Si quiere seguir con las velas japonesas, es válido también hacerlo. Y lo puede hacer del máximo al mínimo. Y observen que aquí hay dos cosas interesantes. Primero hay un bloque aquí en el 78. Miren que el precio antes, antesito, de comenzar a bajar, que así se detienen los interblocks, antes de comenzar a bajar, miren que aquí hace una pequeña bajada, que retrocede. Y luego hace una nueva bajada fuerte y ahora empieza a hacer un otro proceso. Es muy probable que el precio venga aquí en la zona del 78, ¿sí? O que venga en la zona del 91. Los dos son válidos. ¿Qué es lo que pasa? Si yo trazo desde acá arriba, observen, como ya no me conectan muchos de los niveles con absolutamente nada. Yo trazo esto aquí, solo me conecto al 78, pero si yo trazo esto acá, en el que tengo una conexión mucho más clara, de máximo y mínimo en el 78, y un precio muy importante, el 105.800 está en esa zona. Voy a ver si... Voy a ver si de acá me conecta mejor el 105.800. No, sigue estando en el mismo nivel. Entonces, ¿cuál es la idea? Para que me entiendan esto que estamos haciendo aquí. Te voy a dejar mi tío, donde no lo marcaba el Hekinashi. La idea, simplemente, es que yo voy a esperar que el precio venga en un retroceso y que ese retroceso... Oh, me está fallando el mouse. Es normal. Venga en ese retroceso más o menos por aquí por la zona del 78, donde conectas una línea de tendencia, más o menos por ahí, 105.900, más o menos, y que de ahí continúe su movimiento bajista hacia el 105. Cerra ahí. Y ahí marca 104.900. Pico. El 105 está un poquito más arribita. Ah, por aquí. ¿Listo? Más o menos lo que yo estoy esperando. Entonces, voy a llegar, espera que el precio llegue más o menos aquí para ver si los volúmenes del retroceso no han podido superar los volúmenes de la ruptura y entonces ahí tengo un trade en el dólar. ¿Listo? Eso es lo que tengo. Hola, Franco. Franco está reaccionando acá. Voy a esperar a ver si el precio tiene que arrancar hacia arriba o hacia abajo. Por ahora, se ve muy claro que el precio rompe con fuerza, pero pues se encuentra en esta zonita que es muy, muy relevante, que es el bloque, y pues de rebotar ahí sería una cosa interesante. USCAD, rompe finalmente hacia abajo con una ruptura bien potente, lo único que yo puedo hacer es trazar una nueva línea de tendencia que ni siquiera se ve dónde trazar, la rompe en 78, pero si va a llegar hasta acá y en el retroceso volverá a vender, está súper, súper lejos. Ero dólar lo estoy esperando aquí en este bloque para poderlo vender. Vamos a ver generalmente qué sucede. Y australiano dólar, bueno, tuvimos aquí una pérdida y miren que ese tipo de pérdidas para mí son importantes, no por el hecho de que he perdido y entonces pierdo el 1% y bueno, eso es normal, es una pérdida. Pero lo más importante es aprender sobre lo que nosotros estamos haciendo. Miren que aquí el precio no había llegado con contundencia al 61.8 para empezar y todo conectaba muchísimo mejor en esta zona superior, en el 78, donde estaba el otro block, donde estaba la línea de tendencia, donde se completaba el patrón. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que yo puedo observar que sí, perdí, listo, pasa nada. Pero ¿qué es lo importante? Que yo puedo ver que había una mejor opción que la pude haber esperado que de pronto me apresuré de tomar esa decisión y que ahora se encuentra en una zona de mejor localización para poder empezar a vender. Entonces, ahora en este nivel voy a estar más pendiente de que precio llegue a esta zona con claridad, quiebre, retroceda y arranquense abajo. Eso es lo que yo estoy buscando. ¿Listo? En el Audecat llegó al 61.8 con eso es un movimiento bajista. En el Audeyen está llegando a una zona muy, muy importante posiblemente para comenzar a vender y vamos a ver qué termina sucediendo. Es un mercado que rompe para abajo, rompe para arriba, rompe para abajo. Está bastante interesante. Muchas personas simplemente hacen esto en una línea de tendencia aquí. Vienen, toman el trade en compra y boom, vienen hasta acá. Es válido. Miren que de hecho, si yo trazo un Fibonacci de este punto a este punto, me estaría dando un ingreso a mí en esta zona de 61.8 que venga hasta el 127. Es muy probable que eso pase. Ahora, si trazo también de abajo para arriba, voy a encontrar que el precio ni siquiera ha llegado al 61.8 y podrían ir también hasta el menos 27. O sea que es de esperarse que el precio suba un poco más para ahora sí empezar su desancio. El oro está en una situación muy similar. Es muy probable que comience otro nuevo movimiento alcista y llegue aquí a los 19.50 más o menos y de ahí comienza el nuevo descenso. Es más o menos lo que estoy viendo. La manera de que se aquí rompe la línea de tendencia es de esperarse un retesteo para volver a comprar más o menos hasta los 1950. ¿Listo? Eurogen ya está en una situación interesante. Posiblemente el precio de esta zona comience a bajar. Estoy simplemente teniendo paciencia. Hebronado ozelandés un movimiento alcista bien bien chévere. Está llegando una zona importante luego está en todo el order block y es muy probable que comience a subir. ¿Qué es lo que voy a hacer? Simplemente voy a hacer la línea de contratendencia y en esa línea de contratendencia voy a bajar un marco de tiempo más pequeño. Bueno, aquí me falta una cosa importantísima que ahora corregir este Fibonacci voy a borrar voy a corregir el order block posiblemente algunas personas se me pierdan cuando hago esto así de rápido pero bueno entonces lo hago lento corrijo nuevamente ahí lo tengo corrijo el order block ese es el order block alargo la barrita con mucho ahí está viene como el precio llega perfecto y arranca a reaccionar entonces voy a esperar que haga un alto más alto y al hacer el alto más alto y sube el proceso toma el crédito en común listo el order una situación bien interesante llega aquí le falta por bajar un poquito entonces voy a esperar eurocat precio viene en movimiento bajista que espera retroceso está súper súper lejos aquí el Fibonacci simplemente espera retroceso para empezar a vender está lejísimo y negociarán de dólar apenas entrando en la zona negociarán descato movimiento súper súper bajista no alcanzo a llegar donde yo lo estaba esperando entonces yo quito todo esto y simplemente trazo un nuevo trendline hacia abajo en donde podría yo esperar una nueva retroceso para seguir bajando listo menos el andes yen la misma situación tendría que esperar un poco más arriba y no lo hice quito quito estos Fibonacci que son de 4 horas quito esta vaina de aquí quito el order block y simplemente reorganizo hacia arriba muchas personas están viendo de esta manera simplemente el precio rompe repestea y empiezan a comprar listo para mí el precio está en una zona interesante espero que quiebre ese ojo para empezar a vender listo el cayen en una situación muy bonita mirenlo como llega a la mitad del order block marco aquí después 4 horas por ahora pues si uno tiene fuerza de bajada voy a seguir esperando un bajo más bajo con fuerza y en el retroceso empezar a vender el US30 en las nubes es súper interesante porque eso quiere decir que la economía americana ya está casi que completamente recuperada pues por lo menos en términos de los índices y en ese movimiento alcista pues entonces nosotros vemos que podría haber un ojo económico importante el petróleo subió nuevamente a esta zona para mí está luchando ahí entre compradores y vendedores toca esperar a ver que define en el momento no tengo absolutamente nada yo lo tengo aquí en un movimiento bajista rebotando en el 61.8 y mi esperado es que venga a 34 vamos a ver si lo hace o no el USDCOP peleando aquí posiblemente en este último nivel miren como lucha toda la semana posiblemente comience a hacer un descenso y luego otra vez el movimiento alcista está haciendo mínimos y máximos cada vez más altos entonces es probable que continúe su movimiento algunas personas se ponen a pensar en términos económicos es que el presidente y esto y lo otro para las corporaciones y no sé qué al final esto sube si más personas lo están comprando y baja si más personas lo están vendiendo así de sencillo para que no se complique la vida y el Bitcoin finalmente llega a la zona del bloque que quiera donde yo lo estaba esperando para venderlo se pone muy interesante para mí simplemente lo que voy a hacer tengo ruptura fuerte en esta zona y viene el retroceso este retroceso en los 11.800 era lo que estaba esperando ahora voy a trazar aquí una contratendencia y esa contratendencia básicamente es la que voy a esperar que se rompa para poder tirar un corto en el Bitcoin desde allá arriba básicamente podría esperarlo simplemente con fuerza fuerza potente aquí el proceso y ahí si empiezo a vender siguiendo el sistema ¿listo? bueno en este momento pues simplemente les muestro esto de momento pueden ir ustedes acá a Facebook y revisar lo que son los nuevos las nuevas fechas para nuestro entrenamiento parqueaderos están aquí Bogotá 19 de octubre nos quedan ya pocos cupos Cali 26 de octubre y Medellín 7 de noviembre este es el último 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 porque algunas personas lo pidieron que no hayan podido asistir al anterior entonces le dimos ahí una fechita le sacamos una semanita para que lo aprovechen y ya saben nos vemos entonces en nuestros entrenamientos presenciales ahí tienen una foto de lo que nosotros trabajamos de la forma que lo hacemos siempre los hoteles para que tengan toda su comodidad parqueadero y ese es bien interesante entonces recuerden aquí está nuestro número de whatsapp para que reciban toda la información y bueno ahí Natalia los atiende para que ustedes puedan tener todo y los espero verlos el 19 de octubre en Bogotá el 26 de octubre en Cali y el 7 de noviembre en Medellín listo entonces nos vemos por allá un saludito para todos compartan este contenido si más personas creen ustedes que les puede servir nos vemos mañana a las 8 de la mañana por aquí por facebook live y para que tengamos el avance de lo que hemos venido haciendo listo recuerden que ya aquí en youtube somos 4.900 cuando llegamos a 5.000 suscriptores vamos a hacer un sortado de una membresía full access durante un año para que alguna persona que sea afortunada y quiera aprender aprenda de manera gratuita entonces a compartir el video para que más personas se suscriban y podamos hacer el sorteo lo más pronto posible solo suscriptores de youtube si no te has suscrito puedes suscríbete para que no te puedas perder nada del sorteo un saludito para todos y nos vemos en una próxima en el nombre de Andrés Uñiga de TACRED chao chao y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima